¿Qué tal el libro, señor? Algo técnico para mi gusto. Me gusta más el caos, supongo. Aunque tiene una buena receta de agujero negro. Estupendo, señor. ¿Qué pasa ahí? Jeffrey, ¿qué estará haciendo ese pequeñín? Son tan graciosos. Lleva horas frotando ese palo. Qué cositas más graciosas. ¡Maldita sea! ¡Eso es fuego, Jeffrey! Yo no he dicho que pudieran hacer eso. El fuego lo doy yo. ¿En qué maldito periodo están? Creo que unos 200.000 años antes de cuando deberían recibirlo, señor. ¡Pues entonces apágalo! Sí, señor. Ya está. Qué condenada prisa. Mándalos de nuevo a sus cuevas. Sí, señor. A todos. Sí, habrá que reducirles el cerebro otra vez. Oh, por el amor de Dios, ¿y ahora qué? Ahm... Creo que es una danza de la lluvia, señor. Se nos ha olvidado apagar la sequía. ¿Ah, sí? Muy bien. Deles algo de agua, por Dios. ¿De verdad? Sí. Están muertos de sed. Será un placer, señor. Un dios misericordioso, ¿eh? Se emocionan tanto con las cosas más pequeñas. ¿Verdad que sí? Bailan en círculo. Hágalo otra vez, Jeffrey. Écheles más. Mire, mire cómo se mueven con sus pequeños taparrabos. Hágalo otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! Es precioso. Suelte la plaga, Jeffrey. ¿Señor? Que suelte la plaga. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias!